La SEC de Estados Unidos parece que no tiene suficiente con la demanda de XRP. Parece que ahora quiere ir por la stablecoin que está planeando lanzar Ripple durante este año 2024. Quédate hasta el final del vídeo porque además vamos a aclarar la posible fecha de lanzamiento de la stablecoin porque hubo mucha especulación en redes sociales, concretamente en X, sobre el lanzamiento de la moneda estable respaldada por dólares estadounidenses de Ripple. Pero hay una parte que se nos ha escapado, bueno no es que se nos haya escapado, sino que hay mucha información en ese último escrito que ha presentado la SEC ante el juez. Entonces estamos tratando de analizar parte por parte pues esa última actualización de la SEC, ¿no? En la parte o la fase de remedios de la disputa entre Ripple y la SEC por el token de XRP. La SEC etiqueta la moneda estable, la stablecoin, planificada de Ripple como un activo criptográfico no registrado en los documentos judiciales. Bueno, pero que no se está diciendo ahora la SEC, ¿no? El día 4 de abril ya vimos como Ripple había hecho el anuncio oficial de que van a estar trabajando en el lanzamiento de la stablecoin, la cual va a ir respaldada 1,1 en dólares estadounidenses en el XRP Ledger. Y luego tenemos lo siguiente, dice, La comisión de bolsa valores de Estados Unidos se ha centrado en la moneda estable propuesta por Ripple en su último expediente judicial contra la empresa. En un escrito, el escrito que hemos visto hoy, día 8 de mayo, en un escrito de respuesta a Remedios ha redactado el 7, bueno, se presentó el 6, el 7 que fue ayer se reunieron tanto Ripple como la SEC para sellar los documentos y el día 8 hoy se han lanzado de forma pública. La SEC describió el token planeado, que es la stablecoin, como realmente no es un token, es una moneda estable. Pero bueno, aquí dice, describió el token planeado como un activo criptográfico no registrado. En particular, el regulador no mencionó explícitamente una moneda estable en su presentación, en cambio la SEC hizo referencia al comunicado de la empresa Ripple, perdón, el comunicado de prensa, no empresa, prensa de la fintech Ripple del 4 de abril, en el cual se anunciaba la emisión del dólar estadounidense de Ripple, ¿vale? Bueno, entonces parece ser que la SEC no tiene suficiente solo con la demanda con XRP, sino que además ahora quiere iniciar más problemas o mayor litigio con la stablecoin. Dice, los tribunales dictan fácilmente medidas cautelares en tales casos porque indican una mayor probabilidad de repetición. Ripple también planea emitir un nuevo activo criptográfico no registrado. Esto es lo que publicó la Comisión de Bolsa y Valores. Y el tribunal ya determinó que las ventas institucionales ODL de Ripple hasta el 2020 vionan la ley. Bueno, pues aquí está, chicos, aquí está la nueva saga, ¿no? Esta película de la SEC parece que no tiene final, bueno, mejor dicho, perdón, película no, el teatro de la SEC parece que aún no se acaba, sino que ahora parece ser que quieren ir también por la stablecoin. Ahora Ripple tiene que ser más inteligente que la SEC. Ahora que sabes que va a ir a por ti en la stablecoin, tendrá que conseguir lanzar esa stablecoin con todo el tema jurídico y legal 100% acatado. Ahora bien, ahora bien, en Estados Unidos no existe aún una regulación para las stablecoins. Se está trabajando y en el segundo semestre de este año vamos a ver la ultimación de esa regulación para las stablecoins. Y de cara al 2025 se implementa esa regulación. Entonces, es posible que el lanzamiento de la stablecoin se retrase hasta que tengamos definitivamente la stablecoin, o mejor dicho, la regulación de las stablecoins ya aprobada en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuándo se piensa lanzar la stablecoin? Hubo mucho rumor, mucha especulación de que iba a ser en junio. Pues no va a ser en junio por lo que dijo David Schwartz. David Schwartz destacó que un lanzamiento completo no está previsto para junio, como muchos habían insinuado o habían especulado en X. Tiene pinta de que nos vamos para finales, como he dicho anteriormente, a finales del 2024, incluso inicios del 2025, cuando ya tengamos regulación de las stablecoins. De hecho, yo prefiero que se haga el lanzamiento cuando ya tengamos todo ya establecido en los Estados Unidos, la regulación esté ya establecida, a que lo hagamos antes y que al final, pues la SEC nos impida el lanzamiento correcto de la stablecoin con una demanda. Entonces, bueno, pues simplemente quería también dejaros clara esta parte de la demanda, ¿no? Que la SEC no tiene pinta de que nos quiera dejar libres por ahora. Pero bueno, aún así, aunque demande la stablecoin, XRP es una cosa y la stablecoin es otra. Que no debería de afectar a la adopción de XRP, sin embargo, pues no es algo bueno, lógicamente, para nosotros. Esperemos que no haya demanda. De momento no la puede haber porque no se ha lanzado. Entonces, como he dicho anteriormente, yo prefiero que el lanzamiento se haga una vez tengamos una regulación clara en los Estados Unidos. Así que nada, chicos. Espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejad vuestro like. Y hasta el próximo vídeo, chicos.